Es como estás Hace tiempo, nena, no te veo por acá Dame un pasaje, Paco, no te podés volar Es que me siento solo si no te tengo acá Dame tu mano, vámonos para otra parte Donde pueda amarte, donde no entiendan Donde no comprendan Quiero besarte y abrazarte Poder estar junto por una última vez Que no lo ves, que estoy a tus pies Me tiene como quiere, pero no me quiere ver Quiero tus besos, baby dámelo Trámítamelo, quiero estar mejor Ven, baila, hasta que la noche caiga Quiero que sientas mi alma La energía de mi alba Quiero todo con vos Nena, si solo con vos La paz que me da tu voz Que me hace sentir Es como le va Hace tiempo, nena, no te veo por acá Dame un pasaje, Paco, no te podés volar Es que me siento solo si no te tengo acá Es como estás Hace tiempo, nena, no te veo por acá Dame un pasaje, Paco, no te podés volar Es que me siento solo si no te tengo acá 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 ¡Suscríbete al canal!